Soy Paula Nahr y hablo en papiamento, en español y en inglés, y a veces salpico holandés, ya que tengo muchas culturas en mi crianza. Nací en Cali, Colombia, pero me crié en Aruba y estudié en Nueva York, así que me siento parte de todo, pero con un profundo amor a Aruba, mi dushi isla. Luego de mucha meditación, decidí iniciar con el podcast Tengo Algo Que Contarte, convirtiéndose en el espacio que me da la oportunidad de reinventarme y donde te cuento cosas que por miedo al juicio evitamos hablar, pero que necesitamos de ellas en nuestro día a día. También será el espacio para impulsar causas sociales, aprender sobre el poder del arte y concientizar sobre la importancia de llevar una vida sostenible. Este podcast es un regalo para el Caribe y Latinoamérica, y con el que podré estar en movimiento y libre de ir a conocer emprendedores sociales y creativos, así como aliarme a movimientos de mujeres líderes. Voy en busca de quienes con su arte y emprendimiento están mejorando al mundo. Somos más los buenos, y de parte de ellos traeré un mensaje de amor, inclusividad y creatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!